Atiéndeme lo que voy a hacer, hijo mío, mira. Igualito a lo que he hecho arriba, mira. Pero la primera persona que tenga A, la primera persona que tenga B, dice dos personas tienen 1.600, no te vayas a 1.600. Chicos, la suma de estos dos, hijo mío, ¿cuánto, cuánto, 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 cuánto? 1.600, hasta ahí todo chévere. Si uno de ellos diera este 45 soles al otro, el mismo floro, el A que le dé 45 tendría A menos 45. Mira, imagínate que le pase al 45, ¿ya está o no? ¡Claro! Dime, ¿y el B? El B dice, bueno, el B va a recibir el 45, por lo tanto, chicos, el B, ¿qué tendría por acá? B más 45, ¿se entendió? Dice, los dos tendrían igual cantidad de dinero. ¡Ah, profesor! Hasta ahí estamos bien. Eso sí te entendí. No sé qué me está pasando, profe, pero entiendo todo con usted. Igualito, el más pasa con menos, mi amigo mío, por acá, que A menos B sería igual a cuánto, cuánto, a 90. Muy bien, amigo mío. Muy bien, excelente, muchachos. Ahora, esto lo voy a copiar acá para formar ese sistema de ecuación que te hablaba, ¿no? A menos B, chicos, sería igual a 90. Muy bien, mi amigo mío. Ya está ya. Por acá, suas. Chicos, sumo por acá, sumo por acá. Profesor, ya sabes, su A también se va a ir, ¿o no? Claro que sí, claro que sí. A más A, mi amigo mío, ¿qué me da? ¿Qué me da? Dos A. Más B, menos B, me da cero. Y tú sabes que eso no se cuenta el cero, ¿no? Muy bien, es igual a cuánto, hijo mío. Dímelo, dímelo. Vamos, muchachos, con ganas, alma, corazón y vida. 1,690, profesor. Ya está ya. Profesor, sí, claro, 1,690. Profesor, 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 le saco la mitad. Lo saco la mitad. Ya está. Sacando la mitad, chicos, que me queda por acá, me queda. La mitad de 1,690. Muchachos, es 845. Yupi, profesor, yupi. Ya tengo. Dime, ¿será necesario llegar hasta acá? Claro que sí, hijo mío. Porque me dicen de la cantidad del dinero del mayores. Pero, ¿y cómo puedo saber qué es el mayores? Es que, mira, estás restando el mayor menos el menor, te da positivo. El mayor menos el menor, me da positivo. Ah, ya, profesor, señorito. Entonces, por eso, chicos, ¿cuánto digo yo? 845. Y la mayoría de mis chicos, que son ustedes, me han marcado. ¿O no? Han resuelto bien. Porque marcar es distinto a resolver. ¿O no es así? Profesor, ya te entendí. Eso es necesario saber. Es muy necesario saber. Pero, chicos, a veces también, cuando ya conoces las preguntas, es necesario conocer los métodos sicarios. ¿Sí? Chicos, permíteme explicarte, hijo mío. Tú sabes que no te puedes ir en ningún momento de la transmisión. Porque, chicos, en cualquier momento, este chinito, chicos, te enseña un método sicario. Mira por acá. Mira, hijo. Solo sabes que mira. Dime. Chicos, los dos. ¿Cuántos suman? Dime, rápido, dicen. ¿Los dos suman 600? ¿1,600 o no? Sí. Sácale la mitad. 800. 800. Dime. El primero, ¿cuánto le pasa al otro? 45. Agrégale ese 45. Ya está, chicos. La respuesta sería 845. Solo sacando mitad y agregando esa mitad. Eso que le ha pasado, perdón. ¿Namás? Sí. ¿Ah? ¿Ah? ¿Así, no? Sí, pues, hijo. Método sicario. Pero, hijo mío, sería engañarte decirte, pero, todos no método sicario. No, no, no. Ojo, este es el sicario andino, hijo mío, porque yo, chicos, un saludo desde Puno, pero, chicos, acá de ser altiplano puneño, ¿sí? La zona andina. Mira, bueno, chequea. Te voy a explicar el por qué. Mira, esto es fácil. Mi amigo mío, ¿recuerdas, muchachos? Mira, a ver. Ya. Yo sé que la respuesta es 845, ya. Cálmate. ¿Recuerdas que los dos sumaban 1.600? Sí. ¿Recuerdas que cuando el primero le pasaba al segundo 45, al final los dos tenían igual cantidad de dinero? ¿Recuerdas eso o no? Claro. Pero, dime. Van a ser iguales. Pero, van a seguir sumando 1.600. ¡Ah! ¿Y qué cantidad es igual a suma 1.600, 800 y 800? ¿Pero por qué son iguales? Porque al primero le pasó 45 soles al otro. Quiere decir que el primero tenía más ese 45. Por eso dije hace ratito 845. También hay que saber interpretar de dónde son las cosas. ¿Me estás entendiendo la idea o no? Ahí está, mi amigo mío. ¿Ve?